Hola amigos, ¿estáis bien? Pues yo también hombre, yo también Y bueno pues, vamos a seguir una vez más en nuestra serie de tutorial de Terraria Con Johnny y el soldado Ryan Que tiene que estar por aquí ¡Ryan! Ahí está Y bueno, en este episodio teníamos pensado hacer la siguiente planta de la casa Así que vamos a ver si tengo madera Sí, tengo madera Así que vamos a empezar a hacer la segunda planta Bueno pues, a ver, ahí, a ver si carga, ahí Venga pues vamos a hacer la planta La planta la necesitamos para que venga el mercader Porque si no, no viene Vale, me parece algo de altura ¿Está bien o no? A ver 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Me parece que a una menos Así que Sí, a una menos Vale, y quito la que no es Muy listo Antonio Muy listo Vale, ahí Ahora sí Aquí, aquí Y ahora todo para acá Ahí está A ver Así, así, así Así Y cerramos Bien Ahora Tendríamos que hacer aquí como una entrada A la casa A la casa Así Con dos de Con dos de hueco Ya entro Con dos de hueco Y vale, me va súper lagado el terraria Y me estoy cabreando Vale Ahí Vamos Tenemos que hacer Eh Ir a A ver si sale Probeta no Quinto no Más para abajo Más para abajo Bueno, tenemos que asaparar De madera Lo hacemos en un momento Esto es lo que está buscando En son Vamos a hacernos Más de 100 A ver 26 Con 28 Vale Con 120 Creo que está bien Y vamos a hacer Dos de estas Vale Las vamos a colocar aquí A ver Uno y dos Ahí Ahí está Y ahora la pared Ahí Cinco Y vámonos Vale, estoy viendo Que esta planta es más corta Joder Vamos A ver Ay Otra vez Voy a quitar el techo Venga Dí que sí Maderita por acá Vamos En este episodio Cuando hagamos La segunda planta Vamos A investigar Creo que era Lo que íbamos a hacer Vale Y me va a venir Un zombi tonto Muere No vea Esta lanzalopeta Joder Está bien Está bien Bueno Lo dicho Vamos a A ver si podemos A ver si podemos Investigar Eh Perdón si se escucha Un poco la voz Así como Como rara Estoy resfriado Y Hombre Estoy malito Vale Y me estoy dando cuenta Ahora que se ha congelado La imagen De que hay un champiñón Aquí Y que hace ese champiñón Ahí Nadie lo sabrá Vaya cosa más rara Tío En fin Así Ahora sí Así 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 Vale Ahora sí Podemos poner La pared A ver si me llega Así Así Vale Bien pasado Como no Vale Me parece que no me va a dar Ahí 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 Así Así A ver aquí Vale Me falta 6 o 7 Y ya se ha hecho de día Eso es bueno Así podemos Investigar A ver Me voy a hacer 8 por si acaso Para asegurar Porque Más que nada Porque no se puede hacer 6 A ver Vale A ver Vale Sí Más sobre otras Vale Pues Vamos a Antorchas tengo No Pues vale Vamos a hacer Aquí Vamos a hacer bastantes Y así Ahora tendré En el cofre Y Me caeré Con todo el equipo Uy Vale Vamos a hacer Esto Así Tenemos que hacer La La silla Y la mesa Para que no Para que se considere Una casa Y venga el mercader También vamos a hacer Aquí una puerta Sin podremos entrar A ver Vamos a hacer La mesa Y la silla Porque no No la tengo No 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 la tengo Vale Y esto Hierro Plata Hierro Vale Pues esto es así Vale Aquí está la silla Aquí Y La mesa Mesa de madera No Banco de trabajo Que mejor La mesa de decoración Es como si Esto es una mesa Y esto es una mesa Yo prefiero mejor El banco Ya que se Puede craftear Y todo eso Y con la otra Pues no se puede Vale Vamos a A poner aquí La mesa A ver Ahí Y la silla Vale Y está matando A Ryan Así que Ahora No mejor se verá Corriendo Para la casa No sé Y bueno Vamos a hacer Ya que está aquí La mesa Vamos a hacer La puerta ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? Puerta 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 Aquí está Ahí está La ponemos Y ya podemos Entrar en la casa Ya no hay que saltarla A ver Aquí Aquí Y aquí Ala Bueno Vamos a comprobar Que es habitable A ver Esta vivienda Habitable Pues ya está Ya vendrá el mercader Cuando quiera Y Teníamos que Coger este La araña ¿No? Si es verdad Para la cama Porque no nos daba Pues entonces Vamos a dejar aquí Cosas innecesarias Como esto Esto de aquí Esto Bueno Vamos a A ahorrar todo A ver Sacamos Esto Sacamos Esto Esto Seda Piedra Si Vale Aquí Aquí Apilar todo Apilar rápido Ah vale Tenemos otro cofre Vamos a ponerlo Vale Lo vamos a poner arriba Aquí Vale Más cosas La cervatana Las semillas Las he guardado Si Vamos a ponerlo aquí En munición Espera Esto que son Semillas Ah Semillas de raíz Vale Vale En telaraña Shuriken Vamos a ponerlo por aquí El shuriken Los shurikens Sexta No se que Poción curativa Esto se puede Estar aquí Y esto aquí Esto también Esto también Vale Yo creo que ya Bueno pues vamos No se para donde Vamos a ir por este lado Que por la derecha Creo que ya fuimos A ver que hay por aquí Y aquí tengo unos pedazos De árboles Voy a cortar Este A ver Ahí está Buah Vale Vale Y porque se me ha puesto La madera A 73 Me ha dado De un solo árbol O no Ya no se ni Vamos a poner aquí Vale Vámonos Vamos a coger El champiñón Vamos a ver Que hay por aquí Que hay por aquí A ver si encontramos Selva Y me puedo hacer Un garfio De esos guapos Que se hace con liana Vale Y no llego No Que no llega Vale Y si me pongo La otra vez Ay Vale Aquí Aquí A ver Tengo que averiguar Algo Para que no se me bloquee O algo No se si es el programa O yo que se Y bueno Vamos a ver Por aquí Que hay Vamos a ir así Y así Cogemos semillas Vale Aquí hay una caída Uy Uh Vale Eh Un cofre Bien A ver que hay Bueno Otra lanza Pues ya está La vendo Al mercade Cuando Cuando esto Vale Vamos a coger El de este Ahí A ver Hay aquí algo Vale No se ve Poción de noctámbulo No se lo que es Muere Vale Y está trolleando A ver Vale Vamos a usar la cerebatana Que pasa la tenemos Oh Oh Eso me ha gustado A ver En el aire Uh Casi Vale Dispárale Dispárale Cago en el lag ¿Dónde va? ¿Dónde va? Vale Mejor Le ataco Así directamente Vale Me está dando De aguantar Con la mano abierta Que te muera Que te muera Ahí está Joder Macho Tío Ahí Vamos Tengo que hacer algo Porque es que Me va Fatal Que no sé Por qué Vale Vamos a coger esto Por 5 de 2 Menos Por aquí ¿Qué hay? Vamos a coger Este cobre Ya que estamos A ver si nos podemos Hacer la armadura De cobre Vale He cogido la antorcha Bien por mí Vale Y estoy viendo Que me van a entrar Los de este Tonto Que te muera Ahí Ahora va a venir El otro Bueno Mientras vamos A aprovechar Vale Me han enviado Me han enviado Un whatsapp Tranquilo Un momento Vale Y yo me cago En Y yo como muera Como muero Como muero Corre Tómate la poción Tómate la poción Por tu padre Mira 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 Es que Deja el whatsapp en clase Deja el whatsapp en clase Deja el whatsapp en clase Voy a poner en silencio Y así no me dan morcilla Vale Vamos Disculpad Estábamos aquí Con el cobre Y la señora Babosa La señora Enline Me han dicho Deja el whatsapp en clase Me han pegado Una guanta Con la mano abierta Así Que Vamos Este tonto Pues Vamos Ahí Ahí está Vamos Cero Ahí Vamos a hacer un puentecito Así Vamos Es que hay más por aquí Ya Paso de ti Vamos a ir así Recogemos la semilla Toma eh Ahora que eh Oh Vale 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 Aquí hay otra cueva Esta Aquí Por aquí Vale A ver De fin